Hola amigos y amigas de YouTube, si han vivido un nuevo video más para el canal y esta vez estamos en Minecraft Pokédition Se que es verdad tu gato, después ya le diré Pokédition Bueno, vamos a... hoy nos va a hacer con... ¿Cómo se llama? Con... Con la serie, vamos a intentar hacer una review o bueno, o no sé que sea de lo que voy a hacer de... Del mapa que estaba gratis con los servidores de la Quatic Quest Y pues vamos a ver Simulación de fragmentos, eso no sé qué es Y pues vamos a... ¿Qué es de recursos? Ok, vamos a creer Ay, este en inglés Bienvenido al acu... al... al examen acuático Tú tiene... Tú tendrás que al final completar cinco retos El primer reto Es que tú vayas Al... al... hasta arriba de la torre ¿Cuál torre? En este cofre hay bloques que puedes usar para construir una plataforma Fácil Usa... El micel Tu respawn Para que regreses hasta el punto de checkpoint Ah... Carpet... Ajá ¿Qué? Respawn Alga marina seca Ok ¿Por qué me dan un borrego? ¿Tengo que subir hasta allá? ¿O tengo que ir para allá? No me sé El primer reto es que tú Puedas ir El... De la torre ¿Cómo que si es para allá? No sé Estoy confundido A ver, usted señora ovejita Tiene que dar algo usted ¿Tengo que matar a la oveja? No, dice que tenga que matar a la oveja Así que la vamos a dejar vivir Ok Ok Ok, 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 ok Bueno, hasta ahorita todo... Todo bien, todo bien Vale, 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 vale Vámonos, 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 vámonos Y llegamos Tiene unos pepinos de mar Que están todos secos Vamos a la cama para Hacer de día Y resetear el punto de spawn Ok No, supongo que ahorita no se puede Me voy a dar una vueltecita Bueno, no sé No sé si me desviaría mucho de lo que tengo que hacer Pero bueno No, creo que sí Mejor regresamos Y se está lagueando Como que eso ya no me gustó mucho Porque significa Moves Una gran concentración de moves Así que Bueno A ver, vamos a ver qué dice aquí Crea tu... Con la grava Items for your horny ¿Qué? Para comer Creo que es Ajá Crea seguro Finchas Ah, no sé bien No, no, no No supe bien qué decía Pero bueno Vamos a continuar Salta sobre las Sobre las Estas Vamos Salta mucho Para Tienes que saltar mucho Para Para Llegar algo así Ay Con el touch Bueno, ok Si se puede Si se puede Ijejeje Usted tendrás que nadar En la cascada ¿Se puede? ¿Me inventas que sí se puede? Oh, no manches Ese día es bien rápido Y de aquí Pabuca Supongo Ay Sube Gracias Vamos Vamos Estoy tentado Ahorita A ir por un control Bueno, por mi control Pero creo que no Creo que sí se puede Si la veo muy difícil Sí iré Por ejemplo Este No Todo tranquilo Todo tranquilo Todo normal Todo con calma Serenidad Y paciencia Creo Esta vez el parkour No está tan canijo Gracias Señores de Mojang O Quien se encarga De la versión Build Together Por aquí No hay problema Listo De aquí para allá Y valió cheto Entonces yo Si me caigo Otras dos veces Sí voy a ir Por el control Una Listo A ver Vamos a ver Las escaleritas Estas no son tan mal En parkour Y voy por el control No hay problema No hay problema Es ап Las escaleritas Ha des Y ok Xbox Warriors Controller Aceptamos Conectado como dispositivo de entrada Gracias Y ahora como lo hago para Poner el teléfono cerca de mi A ver, a ver, a ver Creo que ahí Espero que se me escuche bien Ahí está A ver Resulta que se hay porco en el control, ¿no? Y este es el triste salto automático Encendido ¿No? ¿Quién sabe? A ver, aquí todo bien Ahí todo bien Y valió cheto Y vamos Perfecto Perfecto ¡Uy! ¡Ahí lo cheto! ¿Por qué se resbala? Ahí están Este va a estar medio complicado A ver Tú no tendrías que Detenerte En Arriba de las escaleras Ok Ok Aquí el cheto Y Para Allá se supone No, desde aquí no Desde aquí Desde aquí Para acá Y Para allá Tú tienes que saltar Dentro del agua Ahí You can Intenta sobrevivir ¿En serio? A ver Por acá ¿Ya puedo usar las camas? No, todavía ¿Puedo poner esto? Se supone que aquí sí ¡No! No puedo creer una maceta Vale Cheto A ver ¿Tú qué? Más comida ¿Y mis otras peces? ¿Qué pasó? Bueno Entonces ¿Quién sabe? Pues quedó cocinado Y Salmón cocinado Ok Todavía no me da hambre Todavía no me da hambre Gracias ¿Está en pacífico? No Ok Y Acabo de ver Slime Y Valió cheto la vida Y Para allá ¿Por qué Arroyos no sueltas? A ver Otra vez ¿Por qué no se? ¿Y dale? ¿Qué rayas? Que te traes contra mí ¿Eh? A ver Una Dos Tres Botón Si le están dando el tréstor botón Para saltar ¿Por qué Rayas no salta? A ver Ahí está Y Salta Ahí está Por fin saltó Y por allá No, 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 no Vale Yo te lo habido Ahí Dije Ahí 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 Por aquí Tú tendrás que saltar Hacia el slime block Y Buscar el otro lado Calculamos Triangulamos Me pasé Me pasé Valió Cheto Otra vez A pasarse esto Y ¿Qué había hecho? Con el slime ¿Y por qué rayas Salí disparado? What? Ahí está Ahí está Vale Cheto Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí comes Gracias A ver Triangulamos Otra vez Uy Por favor ¿Dónde pongo? ¿Puedo poner el check? ¿Puedo ir? Ahí No puedo Oiga Marina seca Esta tierrita Necesito un poco De tierra Para poder ¿Te puedo poner aquí? No Colocar La flor La flor Uy Gracias Ahí está De ahí para allá Es que ¿Por qué sales corriendo así? ¿Para qué lado me voy? Para allá No sé, tengo miedo Y ahora No, pues creo que sea para acá Y de aquí Para allá Sí, porque no veo de otra Supongo que sí será para allá ¿O no? No, mira, era para allá No, pues sí estaba bien Solamente que por menso no vi Estas cosas ¿Cuál es cheto? Con esto estamos con hijos Ahí están Vamos a irnos shifteando Así todo tranquilo Nadie tiene prisa Ay, gracias Gracias, 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 gracias Es bueno que tengo que echar el agua Otra vez Es como que sí, mon A ver Ah, sí, gracias Es por aquí 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 Déjame ponerme un checkpoint ¿Por qué? A ver Dejas poner checkpoint Oye, ¿tú qué dices? La Sam Stone Yo supongo que donde se puede poner ¿No? A ver A ver Stunberg Log Déjame ponerte en algún lado Por favor Por favor Por favor Es que voy a morir Ay, ni mentes Ah, no manches ¿Por qué son así? Ay, me pongo nervioso Ay, gracias, 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 gracias Le agradezco mucho su cooperación Lo peor es que si me caigo Voy a tener que volverle a dar Toda la vuelta Ah, no Gracias por su cooperación Con una persona tan amable como yo De aquí para allá Gracias, en serio Gracias por poner esto Ustedes sí saben Que uno es medio retrasado Y se iba a caer Más de una vez A ver ¿Puedo dormir? ¿Por qué no me dejas dormir? ¿Te puedo poner a ti? Punto de regeneración Ok Punto de regeneración establecido Gracias Por aquí Por aquí Según la ficha dice que para allá Pues yo voy para acá No, no, no hay nada Mmm 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 Daddy Steve Ayúdame Steve Ayúdame Ayúdame Son demasiados los nervios que te pone esta cosa A ver cuánto llevo de Mmm, de ellos no, no puedo durar el tiempo No voy a llegar hasta el próximo spawn point Y ya Palicheto ¿Es en serio? ¿Es en serio? Estoy tan retrasado Aquí Aquí Tendrás que nadar Para A ver ¿Qué dice? Tendrás que Nadar rápido Por debajo del agua Ok Así 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 Simón Oh Yo me esperaba en algo más largo Que te iba a tener que estar Buscando lugares para respirar Y ya Tuve un stack Completo de esto No manchen Si me caigo de aquí Ya valió Ah bueno Hay una escalera Que no sé como para qué Rayas Está En ángulo Esta cosa Me pone nervioso Luego que esté lloviendo Siento que se va a poner más resbalos Esta cosa Lo extraño es que igual Por donde yo estoy viviendo En la vida real Está lloviendo Y ahora Aquí Pues no hay nada Vamos a hacer tantito Para respirar Ahí está Gracias Ok Oh mira una nube Puntos de regeneración establecido Gracias Ah sí Dije que le iba a dejar hasta aquí ¿Verdad? Le damos hasta el otro Bueno vamos a darle hasta el otro Uy Odio estas de aquí Ay No 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 corras No corras No corras Ahí está Ahí está Tengo que alejar mis dedos De los gatillos Porque si no Voy a morir Gracias 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 Ay 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 Que miedo Ahí está Ya subí Pone nervioso Entonces me ponen Muchos nervios Es caerme Y Valió Bueno Oye En serio Se le voy a dispararlo Cuando salto desde una escalera ¿En serio? ¿En serio? Valencieto No No Que triste es la vida Atrás Y esta va a estar complicada Porque está angular Ahí está Aquí para donde Para allá Para allá Vale Vamos Vamos Gracias Bueno 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 Tranquilo Oh Genial Se quita Todo 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 Bien Todo Bien Todo Bien Dije que todo Bien Uno Al parecer Saltar No es Es correr Así saltando Pero De Este lado Porque Más pegadito La pared Te ¿Cómo se llama? Te chocas con estas De aquí Voy a chillar Ahí está Punto de regeneración establecido Gracias ¿Esto también se come? Ah Sí Mira Sí se come Me genera increíblemente poco Ahí está Ahí está Ahí está Sube Subimos A ver A ver A ver A ver A ver Ya creemos bastante arriba Uy Ya ni se ve la parte de abajo Que Que renderizado tienes A ver Está en 8 Ah bueno Pues igual Es más Razonable Ah ya Ahí está Ya se vio No 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 Rayas Aquí si Si me caigo Ya valió Pispiote Las escaleras En serio Las escaleras Ahí está Ahí está Bueno Ahora sí Lo vamos a dejar Por aquí Bueno Gracias por ver Dale Si te ha gustado Suscríbete Si te ha gustado Si te ha gustado Si te ha gustado Y nos vemos Hasta un próximo video Y comparte con todos tus amigos Hasta luego Adiós Adiós Gracias.